¿Peter, has traído a tu familia? Se suponía que era un viaje de tíos. Por favor, no se lo digas a Donna si se entera de que podían venir mujeres y me mata. Por favor, Royce, por favor, prométemelo. Toma mi pistola, la quieres. Perdona, no os he oído. Estoy mandando un selfie a Bonnie y a Donna. ¡De crucero, Warries! ¡No lo mandes! Por favor, no lo mandes. Y... enviar. ¿Será cabronazo? Te lo dije. ¿Qué ha hecho ahora? No te hace ningún caso. ¡No te hace ni pizca de caso! ¿Qué ocurre, Bonnie? Nada, Padre Monaghan. No te hace ni pizca de caso, 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 no te hace ni pizca de caso.